Pregunta, ¿en el equipete son los dos nada más? ¿O tienen ahí unos refuerzos? Sí, tenemos a nuestro querido Román, que ahora se fue a armar nuestro Fugtrak ahí en el Monumento al Policía, que es donde vamos a estar el finde. Bien ahí. ¿El sábado, mañana o hoy también? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, bien, ahí está. Exactamente. Para que la gente sepa. Sí, los esperamos a que vayan a comer. Si nos animan a hacerlo, nosotros los vamos a servir. Fantástico. Y tenemos nuestras dos hijas más grandes. Gala y Serena, que son nuestras cajeras, vendría a ser. Ellas se encargan de todo eso. Controlando los números. Fundamental, chicos. Sí, sí, sí. Estas después van a ir, ya están listas para freír. Ya están listas para freír. Exactamente. Pero ya está la pechuga. Bien. Bien. ¿No? Para lo que va a ser este... ¿Qué clase de aceite, perdón? Aceite 100% de girasol. Igual, este es el que nosotros le traemos la opción casa. Esto es como que vos lo vas a hacer en tu casa. Nosotros, arriba del Fugtrak, trabajamos con un aceite que tiene que aguantar más temperatura todavía por el tema de la freidora y porque... Más industrial, una cosa así. Exactamente. Claro. Acá tenemos modo casa. Exacto. Listo. Tenemos... ¿Sabes qué? Un plan de fin de semana para los pibes, pero olvidate. Pechuguita. ¿Qué vamos a hacer con la pechuga? Pechuga. Trabajamos con un, como ya les conté, el sándwich que se llama Crispy Burger. Nosotros lo hacemos con el mismo rebozado del pollo frito. Mucha gente te dice, es una milanesa. No, no es una milanesa. Claro, no. Y cuando lo coman se van a dar cuenta que no es una milanesa. Que es Crispy. Ya vas a ver, facha. Vos que desconfías. Así que bueno, lo mismo, se filetea la pechuga. Tiene que ser generosa, que no quede finita porque ahí sí la mataste. Y después lo mismo, va al huevo. Mirá, de la misma manera. Y es el mismo sistema, básicamente. No hay que agarrar la trompada contra el pechudo. No hace falta torturarla. No, cero violencia. Hay que darle amor al pollo. Si se va a pegar todo. Todo se va a herir, es fácil, mirá. Y esto también, esto es un poquito más de paciencia porque tenés que ir moviéndola para que pegue. Vos sabés que me sorprendió con la leche, lo voy a tener en cuenta. No la tenías. Y se ve que adhiere, pero de maravillas. Sí, sí, sí. Porque viste que por ahí con el huevo solo cuesta. Tenés como darle dos vueltas. Claro. Mirá, impresionante. Lo podés usar para todo al tema de la leche. Esto que nosotros llamamos el mojado vendría a ser, para la milanesa sirve igual. La de carne, la de pollo, sirve igual, vos le agregás. Exactamente. Hay gente que, por ejemplo, no quiere cereales, lo hacés con lo que vos quieras. Podés pasarlo directamente por pan con solo o por pan rallado. También va. En el rebozado tenés millones de oxígeno, o sea, eso va a gusto. Querés condimentarlo, hacerlo picante, le echás directamente al rebozado. Eso es todo a gusto. Y el panko como que le da esa crocantez, ¿no? Es lo que le termina dando la crocantez. La crocantez. Ahí salió. Ay, por favor, no arrancaba. Bueno, ahí va. Él sacó el aceite y ahí va. Ahí está, es el momento. Es el momento de la crocantez. Ahí va. Uy, ese momento es maravilloso. Mirá como a... Hacé esa capa y después se lo bajó. Va a ser el calcantez. Ajá, pueden ir al mismo tiempo, si querés. Sí, sí, sí. ¿Alitas o no? En realidad, cuando es solo... Nosotros trabajamos con todo el pollo. Ahora te dijimos solo las alitas, pero la verdad es que trabajamos con todo el pollo. Entonces, a veces te toca un pedacito de pechuga, un pedacito de muslo. Y cuando es solo carne, tenés que tenerle un poquito más de cuidado porque si no se te seca. Hay que preparar el... Además de alitas y pechuga. Hay otra parte del pollo que se utiliza también. Nosotros lo que hacemos, por una cuestión económica y de volumen, mezclamos pollo entero y alita. Bien. ¿Por qué? Porque si no, la gente por ahí no tiene la comprensión. Nada, segundo. Eso sí, la pechuga es muchísimo más rápido. Y el aceite tiene que estar bien caliente, ¿no? Bien caliente. Bien caliente. Está perfecta. Perfecta. Ahí está. Ya se notamos las alitas. Lo crocante que está, se nota. Impresionante. Mirá, mientras ustedes van fritando, vamos a seguir en lo gourmet, pero en el mundo pizza. Claro. Les vamos a mostrar que ayer fue el 50% de las pizzas y anduvimos ahí dando vueltas. La verdad, un éxito rotundo. Fueron todos. Un éxito. 25 locales adheridos, nosotros fuimos a nuestros amigos, a visitar a nuestros amigos de Live Rock. Mirá, esto pasa noche. Dale. La noche de las pizzas, un verdadero éxito. Muchísima gente esperando su lugar aquí en Live Rock. La verdad que una verdadera multitud. ¿De qué pidieron? Anchoas para mí y Provenzal para el señor. Oh, me fascina la anchoa. Bien ahí. Buena lección. Siempre suelen salir cuando hay este tipo de promoción. Exactamente. Sí, sí nos gusta. Nos gusta, aparte, nos gusta aprovechar la gastronomía paranaense. Nos encanta. ¿Qué te provoca que la gente responda y que sea parte también de este tipo de iniciativas? No, está bueno, por eso es lo que te decía antes, está bueno que la gente salga, que salga entre amigos, familia y incentivar el consumo con ciertos artículos que, bueno, estén más al alcance de las posibilidades del bolsillo que hoy está bastante raliado. ¿Por ahí no da para replicarlo un poquito más en el tiempo? ¿Qué sentís vos? Bueno. Porque si esto es un éxito. Ya está programado para febrero y para marzo también con otros artículos.